a mí siempre me ha dado demasiada curiosidad el tema de por qué algunos jugadores utilizan la mira táctica es como la llaman así algunos viejos en otros juegos la conocemos como mira aco a ver muchos también me escribieron en el vídeo del francotirador que esa mira no era la apta que esa era para los esa era para los mancos etc en francotirador mira yo no tengo ningún problema usa la que te dé la gana pero en armas en ars en sus fusiles no entiendo muy bien el por qué la gente la utiliza la mira táctica la mira aco sinceramente jamás lo he hecho y en esta ocasión me la puse en la ak 117 se mueve mucho se mueve mucho pero creo que es tema de sensibilidad porque yo la tengo así para que no se mueva tanto para para el sniper a ver la tengo en una clásica en una vieja confiable en un arma infalible ak 117 balón la he visto también mucho en types 25 está claro es un arma muy similar también la he visto en lk 24 son armas estables yo creo que por ahí me voy a dar una pista en la mira como tal sirve mucho en armas estables por ejemplo un tumor murió este por ejemplo en largas distancias por atrás en largas distancias al jugarla con con armas estables yo que sé te lo repito que hay 25 casi 17 lk 24 e incluso m4 yo creo que viene viene bastante bien a no lo mate viene bien y viene bien y viene bastante bien disculpen que ande jugando muy mal pero es que no me acostumbro no me acostumbro hasta mira no me acostumbro hasta mirilla pero la verdad es que no culpo para nada a los que lo utilizan es para nada los culpo a ver podríamos hablar mal podríamos decir que esto es una cochinada que esto es para largas distancias que es un no yo creo que llego llego a tener un arma con más daño ahí y si me hago si me hago a más de dos pero bueno no voy a tirar piedras no voy a tampoco a lavar a lo que lo utilizan porque a ver que nos quita a nosotros nada es decir que lo utilice quien quiera como se le pegue la gana si tú quieres llevarla si prefieres punto rojo etcétera sin embargo sin embargo lo que yo puedo rescatar de esto es que tienes mucha precisión con mucho mayor margen de visión de lejos es decir normalmente cuando te pones una mirilla a táctica una mirilla a con cualquier arma al disparar a cualquier distancia apuntando se te va para todos lados la mirilla y en esta ocasión no si tú ajustas bien tu sensibilidad si sabes controlar mínimamente el retroceso que en call of duty móvil es bastante poco yo creo que puede ser una herramienta bastante útil muy muy útil utilizar esta mira a co esta mira táctica sin embargo no lo he visto mucho jugadores de ligas altas no lo he visto en jugadores competitivos y esto esto me da curiosidad y yo veía y espera 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 yo veía interesante hacer un vídeo sobre sobre esto no me quedé sin balas menos mal gracias compañero gracias compañero con la máquina de guerra me acaba de salvar me acaba de salvar y tenemos uno aladito 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 late no me dio no me escuchó no me nada como no puede ser a ver me estaba me estaba comiendo vivo ese tipo ya no tengo balas ya no tengo balas de mi ak 117 déjame recoger este carroñero rápido déjame concentrar a la partida porque estamos cerca del avión tirabombitas a ver si aquí aparece alguien ojalá que aparezca alguien por ahí uy pensé que era enemigo pensé que era enemigo es bastante estable es decir es bastante utilizable y yo creo que esto frente a un punto rojo tienes mucha ventaja bueno te lo repito depende mucho de tu precisión pero tienes prácticamente el mismo retroceso tienes prácticamente la misma movilidad solo que ves un poquito más allá yo si lo veo yo si lo veo no otra vez sin balas yo si lo veo bastante útil la verdad lo veo bastante útil y a ver si nosotros nos ponemos a pensar desde el lado del punto de vista de la lógica tendría que existir más no te bajes por las escaleras tendría que existir más retroceso en esta en esta mira táctica porque es la lógica es lo realista es lo que pasa en otros juegos sin embargo en este da igual con qué dispares vas a tener el mismo láser de arma a pequeñas largas medias extras y muchísimo más distancias por lo menos en el multijugador y llevando la culata y la empuñadura yo creo que tampoco va a ser mucha diferencia si te pone desenfundado etcétera pero bueno creo que por eso lo utilizan jamás lo había hecho jamás lo había utilizado la verdad y veo que yo si lo veo como una ventaja no sé que tú pienses no sé qué opinas tú pero yo si lo veo como una pequeña ventaja no me no me digas que no voy a tener poder tirar mi avión tirabombitas no me lo digas es que hay un helicóptero ya se va ya se va el helicóptero ya se va ya se va por lo menos para para tirarla porque ahí está muchachos voy a jugar una partida más después de esta porque porque sí porque puedo y porque quiero y porque sé que a muchos de ustedes lo disfrutan así que así que bueno no sé cuántas bajas me hice exactamente aquí pero es un poco irrelevante vamos a la siguiente partida listo muchachos de nuevo estamos en firing range a ver yo quería que nos tocara otro mapa pero vamos a ver si nos sale una buena partida en este en esta partida la subimos si no nos vamos a jugar otro mapa y tú jamás estarás escuchando esto pero yo me la pongo yo me pongo a comentarlo y en este vídeo no tenemos webcam también quería aclararlo rápido para que tú me digas cómo disfrutas más los vídeos yo no tengo problemas en grabarlo de las dos formas con webcam sin webcam da igual entonces dime tú cómo disfrutas más los vídeos tal vez te gusta solo escuchar mi voz tal vez te gusta un poco ver ahí la la webcam como tú decidas ya sabes que esto es contenido para ti y solo para ti qué precisión es como llevar un punto rojo enorme eso es exactamente llegar a llevar un punto rojo enorme es un láser no te quedas aquí campeando compañero no hay una hay una hay un rifle hay un sniper no qué malo qué malo soy no no sabes lo mucho que odio esta arma de verdad te lo digo no sabes lo mucho que aborrezco esa arma ni siquiera sé bien cuál es creo que sartic no sé sólo sé que es semi automático y es bastante fácil de usar y es bastante molesto a ver a muchos de ustedes les gustará pero no pasa nada si a mí no me gusta algo y lo digo no me gusta para nada para nada esa arma no la tengo creo que ni mejorada es el mismo tipo es el mismo tipo se me hace como muy sencillo de utilizaremos el tomahawk se me hace muy muy sencillo de utilizar se me hace no sé muy molesto y molesto como que no necesitas verdadera habilidad para para poder matar con él no me está para nada pero bueno lo repito habrá gente a la que si no quieres quitar bien travieso no vienen por la izquierda y venían por la izquierda ahí está tenemos ya a uav y están todos hay no puede ser que estén campeando en serio están campeando aquí no hice aquí saque saque justamente mí siempre me pasa igual saque justamente mi guadaña y se acabó la participó la primera mitad gente la perdimos ya ni modo pero por un punto ya vimos cómo va a jugar esta gente va a jugar a campear va a jugar a campear por esa parte de allá por la parte de atrás del no pues en batería ahí no puede ser un vídeo sin que salga el anuncio de batería no es mi vídeo a ver a ver a ver sigue ahí sigue ahí increíble no se va no se va a quitar nunca no que es esto que es esta farsa para en esta masacre con ese sniper o no sé qué sniper sea tampoco sé si es el semi automóvil no sé nada sólo sé que odio esa arma y a ese jugador sólo sólo sé eso a ver si destruimos ese ahí está si decidimos la sentinela creo que es para lo único que yo utilizo la del drone porque porque no lo utilizo para otra cosa para compañeros tomen esto acá gracias porque no queremos perder la partida verdad que no queremos y ahí está ese tipo campeando ni competir con él se con una bala pero ni competir con él porque en cualquier momento te toma y te revienta uy además con minas iba a lanzar una mina y una granada no sé no qué mala uy qué bien lo hizo él tiro tiro escudo y además una flashbang no sé si fue el mismo pero qué bien lo hizo lo hizo ahí la verdad no me salieron dos no te mueras compañero no te mueras compañero vamos a empezar esperar un poquitito uy vamos a intentar quitar esto porque no quiero perder la partida no quiero perder la partida tenemos a un ventaja pero no quiero que alguien nos sorprenda por aquí arco arco es que esta gente me saca canas verdes esta gente me saca canas verdes la gentuza da igual no importa no importa además yo estoy jugando muy mal se me está dando muy muy mal eso de la acu o de la mira táctica a distancias cortas y este tipo por adelante por atrás por todas partes por todas partes me está fulminando mira ya tenemos las tres zonas nada compañeros no quieras venir a molestar acá nos están quitando a pero ya está prácticamente hecho estos 50 puntitos más y bueno muchachos pues creo que me voy a ir despidiendo no como no murió este gracias por ver el vídeo gracias por suscribirte por comentar por compartir por estar ahí tras de la pantalla en cada visita muchas gracias a ti que abres los vídeos cada que son publicados muchas gracias te lo agradezco de corazón sin ti el canal no estaría en donde está en este momento un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo